Samuel Díaz, presidente municipal de Guadalupe, aseguró que no recibirán ningún bono de fin de administración los funcionarios de primer nivel, ni tampoco los regidores del municipio. El alcalde aceptó que la administración dejará una deuda considerable con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablando desde la administración pasada, lo que es el Seguro Social, una deuda que dejaron de 180 millones de pesos, pues lo hemos ido avanzando, es lo que se va a quedar nomás. Samuel Díaz precisó que durante el fin de la administración no habrá más basificados en el Ayuntamiento de Guadalupe. No, no va a haber ahorita basificados. Asimismo, el presidente municipal confesó que van avanzados en el proceso de entrega-recepción, por lo que en ese aspecto la administración concluirá sin contratiempos. Ya ha llevado mucho avance, ya tenemos cerca de 15 días con el tema de la entrega, estamos ya, te digo, a punto de terminar y ya va muy avanzado. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.